Con motivo de celebrar el Día del Bibliotecario, la Coordinación Estatal de la Red de Bibliotecas Públicas realizará el viernes 30 de octubre el primer encuentro académico de bibliotecarios. El coordinador estatal de la red, Noé Ortiz González, apuntó que participarán 250 bibliotecarios de los 139 espacios de consulta que existen en la entidad. La intención de este encuentro es proporcionarle a todos los compañeros de las bibliotecas herramientas necesarias, estrategias para que puedan atender a sus usuarios, estrategias de lectura. Vienen conferencistas de México, de la Dirección General de Bibliotecas, específicamente del área de fomento a la lectura, porque nuestro tema y nuestro rol principal es precisamente engarzar lo que veníamos platicando, el fomento del hábito a la lectura. A lo largo del día se desarrollarán conferencias y talleres en la Biblioteca Central Miguel en el Ira. Tendremos una conferencia magistral sobre el tema, el rol del bibliotecario en el uso de las tecnologías actuales. Entonces, lo dará la licenciada Castillejos, que es la directora de fomento al hábito a la lectura de la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta. Entonces, aparte, ella nos apoyará con un taller también sobre estrategias lectoras para usuarios de bibliotecas públicas. Y siete talleres más que estarán abordados por compañeros y experiencias exitosas de la misma red de bibliotecas del Estado. O sea, hay gente muy valiosa que ahora queremos que comparta sus experiencias con sus demás compañeros y hacer de esto realmente una verdadera fiesta del Día del Bibliotecario. Ortiz González detalló que la función de las y los responsables de las bibliotecas desarrollarán actividades recreativas, talleres de papiroflexia, modelado de plastilina, juegos didácticos y fomento a la lectura. El trabajo del bibliotecario no se centra nada más a la conservación, manejo de libros, de estantería, del estante a la mesa, de la mesa al estante. Y pues, si me pregunta el usuario le contesto y si no, pues no, hay que buscar el no, no. Sino que el trabajo del bibliotecario, estamos considerándolo como un ente formador también. Somos parte de la formación educativa de los jóvenes, de los niños, porque a las bibliotecas llegan los niños, los jóvenes, después de su acceso a la escuela y llegan a buscar información. La celebración del Día del Bibliotecario también busca reconocer a estas figuras que se encuentran en los espacios de consulta, ofreciendo atención a las y los usuarios. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias. Gracias. Gracias.